Hola mis amigos suscriptores de mi canal de YouTube Mutu Venturas El Salvador Aquí nos encontramos mis amigos en el Cantón El Común Este cantón pertenece mis amigos a Dulce Nombre de María Este es el último cantón creo yo de acá de Dulce Nombre de María Así es que nosotros les vamos a seguir compartiendo mis amigos más Ustedes saben que vamos algo retirado de acá Y vamos a compartirles un poquito de lo que es acá con imágenes con el dron Porque no se los había compartido mis amigos Así es que está muy bonito Y les vamos a compartir para todos aquellos que son de acá Y no se encuentran en este momento Acá en El Común Aquí estamos mostrándoles a ustedes Miren a esta hora de la mañana Es tempranito ahorita como las 6 y algo Muy bonito ahorita los vamos a tomar un cafecito Porque cae bien Vamos a ir a ver acá Aquí estamos en la tiendita Yo creo que hay como dos tiendas me están diciendo ahí acá Miren aquí están los cafecitos miren Pancito Pancito y cafecito Así es que mis amigos vamos a compartirles un poco de acá Para todos ustedes miren allá Estoy viendo una señora que está con todo No necesita marido para rajar leña miren Está miren Es buena para rajar leña miren Y tiene pulso Va mi amigo Tiene pulso va Bien cabale Pégala Bueno este es El Común mis amigos El Común De acá de Dulce Nombre de María Qué bonito Qué bonito Así es que nosotros vamos a tomarles el cafecito Y seguimos 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 en la lucha Como un perro en un árbol De acá de Dulce Nombre de María From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We meant to be In the great outdoors Forever free Mirenla Ahí está mi esposa miren Está rico el café Ah buena mañana Café de palo Yo me imagino que es de los chicos que tienen por acá Oh sí Era bueno preguntarle verdad Miren el Firulay que está ahí Los ojos Qué bonito Qué bonito mis amigos Vamos a tomarnos el cafecito nosotros Así es que Acompáñenme a tomarme el cafecito Buena mañana Vamos a probar el café mis amigos Miren mis amigos Yo sé que todos los que somos del campo Para todos vamos a saber Los que hemos probado Café puro Café puro De palo Hecho acá No acá mismo Ustedes van a saber Qué es esto Qué es estar probando un cafecito calientito A buena mañana Con este clima Ustedes saben mis amigos Aquí estamos miren Tomando cafecito A buena mañana Acá en el común Así es que Para los que Miren Cómo humea Miren Rico Sabroso A buena mañana mis amigos Tomando cafecito Acá en el común Estamos Hemos mañaneado de la casa Para compartirles a ustedes Videos De acá Ya que nosotros Una vez Hemos venido por acá A lo que era San Fernando Pero se nos quedaban Estos lugares De grabárselos Y pues ya Hay muchos que los han dicho Que por qué no grabamos También los cantones Que encontramos ahí En este recorrido Pues ahora estamos Grabándoselos mis amigos No todos tal vez Pero Vamos a tratar la manera De grabar Lo que podamos Así que Sigan viendo mi video Mis amigos Y vamos acá Viendo de que la cadena Miren Tengo la moto Miren La cadena Ya se me zafó una vez Se me zafó una vez Vamos a ver Qué pasa ahí para allá Porque Hay muchas subidas Allí que Que brinca Brinca y brinca La cadena Y se zafa ¿Verdad? Entonces no sé No sé qué va a pasar Allí pendientes Del video Del recorrido Miren Acá Es la escuelita Miren Para que Para que ustedes Se recuerden Si ustedes estudiaron acá Aquí me está diciendo Un amigo De que Si Si hay Todavía dan clases acá Y Creo que hasta sexto Dice A sexto grado Es la escuela Tal vez ustedes estudiaron Acá Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Mis amigos Y nosotros pues Compartiendoles este pequeño video Desde acá Desde el Cantón El Común Dulce nombre De amarilla Miren Pues estoy enfocando Lo que es acá Nada más Mis amigos Porque esto es Este caserillo Solo es Este cantón Más bien dicho Solo es La calle principal Aquí están A las orillas Las casas Así es que No vamos a caminar Para allá Sino que en el recorrido Que vamos haciendo Para allá Ahí pueden ver Vamos a ir despacito Miren qué bonito Se mira allá Cuánta neblina Cuánto pino Cuánto pino Y ciprés Creo que hay acá Cuánto pino Cuánto pino Cuánto pino Ciprés Cuánto pino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y saludos especiales para todos los que son de acá de El Común. Bendiciones si están en el extranjero. Y pues acá está El Común. Bonito. Saludos, bendiciones y gracias por haber visto este video. Y si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas. Suscribas y me los dejes, allí actives la campanita y los dejes un comentario y un like. Bendiciones, saludos.